Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy los saludos del Teatro Estudio de Telepacífico porque en pocas horas el gobierno departamental rendirá cuentas a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la región. Y desde aquí iniciamos las noticias contándoles cuáles son los avances que han tenido las obras en el puente Barragán. Los detalles en el siguiente informe. Tras una mesa técnica que se llevó a cabo con representantes del gobierno del Valle del Cauca, de las Contralorías del Valle y Quindío y autoridades departamentales y nacionales, se anunció que el puente de Barragán en Caicedonia no se cerrará y que por el contrario continuará normal el paso de vehículos livianos, por lo menos hasta que esté totalmente habilitado el puente del alambrado. No se cierra el puente, va a seguir habilitado conforme se lo definió en un principio después de la prueba de estabilización de la pila y como tal de 6 de la mañana a 8 de la noche habrá paso restringido, se mantiene esa condición por cuanto solo podrán pasar y como viene haciéndolo vehículos hasta de 17 toneladas. El gobierno departamental reforzará también la seguridad en este importante puente que conecta al valle con el departamento del Quindío. Afortunadamente la señora gobernadora hizo acercamientos con las autoridades policivas y la comandante de policía del valle nos confirmó ayer que ya va a haber garantía de acompañamiento para seguridad en el puente las 24 horas, algo fundamental por lo que entonces sí tendremos garantías de buen uso del puente. Seguimos con más noticias de nuestro Valle Invencible. El gobierno departamental activó la ruta de atención para familiares de personas dadas por desaparecidas con el propósito de ayudar a la búsqueda de quienes han sido víctimas de desaparición forzada. El anuncio se llevó a cabo durante la conmemoración del Día Mundial de los Desaparecidos. La gobernación del Valle del Cauca tiene establecida una ruta de personas dadas por desaparecidas donde se tiene el conocimiento del caso. Se hace un acompañamiento psicosocial, pero no solo eso, buscamos darle tranquilidad a aquellas familias que puedan cerrar ese círculo y evidenciar dónde o cómo está su familiar. Si usted es familiar de alguna persona desaparecida, siga estos cuatro pasos de la ruta de atención. El primer paso es solicitar búsqueda inmediata, la cual permite la activación urgente de entidades como la Fiscalía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Paso seguido, se debe reportar la desaparición forzada a CIRDEC, plataforma en la que se registran los datos de personas desaparecidas. Se debe realizar la toma de muestra de ADN en el Instituto Nacional de Medicina Legal y realizar la declaración ante el Ministerio Público con el fin de iniciar el proceso de reparación administrativa. Los tres pasos restantes están a cargo de las autoridades y se tratan de definir las acciones para atender el caso, el plan de seguimiento y la preparación de los informes de verificación. Quienes necesiten hacer uso de esta ruta no tienen que esperar 24, 48 o 72 horas para hacer su denuncia y pueden comunicarse con la Fiscalía General de la Nación al 018-091-9748 y desde el celular pueden marcar gratis al 122. Ya están los ganadores de la convocatoria departamental de estímulos 2023, son 100 proyectos culturales y artísticos de 29 municipios los que se beneficiarán con recursos económicos que buscan impulsar sus iniciativas y talentos. Fueron elegidos en la convocatoria departamental de estímulos cultura más educación por un valle invencible 2023, los cuales fueron seleccionados entre 411 iniciativas inscritas de las cuales 268 propuestas pasaron la revisión de la documentación. Los 100 proyectos elegidos recibirán cada uno 10 millones de pesos y se ejecutarán entre 4 de septiembre al 24 de noviembre. Con estas convocatorias, el Valle Invencible sigue apostándole a la sostenibilidad del sector cultural. La gobernadora Clara Luz Soldán González continúa incentivando, fortaleciendo y visibilizando los procesos artísticos, patrimoniales y culturales que conservan la identidad cultural de nuestro Valle Invencible. El listado de ganadores de estímulos 2023 se puede consultar en el portal web www.vallelcauca.gov.co.co.co en la sección convocatorias. La Escuela de Formación Incol Ballet regresa este 3 de septiembre con los domingos infantiles para deleitar a los amantes de la danza. Las presentaciones estarán a cargo de los estudiantes de ballet clásico, danza contemporánea y promotores culturales con folclor. Más o menos un promedio de 80 niños estarán en este maravilloso escenario, deslumbrándonos con su arte, con su técnica y con sus conocimientos. De verdad, este es un formato maravilloso y exitoso ya probado para nosotros. Las familias están felices de ver a sus hijos sobre escena. Para eso estamos en esta institución, para que los niños pisen los escenarios de nuestro país. Y de verdad nos enorgullece tener esta presentación nuevamente de la mano del Teatro Municipal en su hermoso teatrino. La cita es en el Teatrino del Teatro Municipal este próximo 3 de septiembre a las 4 de la tarde y la boletería tendrá un costo de 15 mil pesos y se podrán adquirir en los puntos oficiales de Colboletos. Cuando se trabaja sin descanso por el progreso de una región y se lucha kilómetro a kilómetro por el bienestar de la sociedad, se forjan los propósitos y un espíritu que supera todas las dificultades. Conectados con el Valle, Valle Invencible, las buenas noticias del departamento. Conéctese por Telepacífico de lunes a domingo a las 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes a las 9 de la noche y los fines de semana a las 8 y 30 de la noche. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valladelcauca.gov.co. La invitación es a que se conecten a las 9 de la noche con nuestra segunda emisión. Feliz tarde.